Shanique en fórmula, con Shanique Berman. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos como todos los días de lunes a domingo. Gracias por acompañarnos en este subprograma. Y hoy me acompaña Annaluz Alazar. ¿Cómo estás, Annaluz? Muy bien, mi Shan, muy bien. Y bueno, pues aquí hablar de espectáculos porque de verdad que han pasado unas cosas que son dignas de mencionarse. Y me ha adorado que ya te extrañaba, loco. No, estoy como en clase de la telesecundaria. Enán, Emilio Alvarenque, así tal cual. Entonces puedes decir, ya no aguanto el Zoom. No, no aguanto el Zoom, siento que estoy trabajando. Pues, ¿qué crees? Te tengo para las noticias. Es trabajo. Oye, bueno, en la Casa de los Famosos, directamente Carmona. Platícanos un poco qué ha pasado con Carmona. Bueno, Arturo Carmona, el ex de la licha Villarreal, que es muy famosa y bueno, ex de muchas famosas, la verdad. Pues aquí ya como que nos hemos empezado a dar cuenta por qué es ex de todas ellas. Y es que empezó como a entablar una relación con una chica que se llama Dania dentro de la Casa de los Famosos. Y pues resulta que cada dos por dos le hace una cenita a ese, los Sean. Que si la chica abraza a un amigo dentro de la Casa de los Famosos que para ella, que ella aprecia mucho. Entonces el otro le dice, no me das mi lugar. Pero ¿sabes cómo lo hace? Estos delitos silenciosos. O sea, como que le deja de hablar, como que pone distancia. O sea, de eso que dices tú, ay, ya se enojó otra vez este güey. Así, haz de cuenta, se la trae a la pobre chava. Y la pobre chava ya le dijo, ¿sabes qué? Yo no voy a cambiar mi forma de ser. Yo así soy muy feliz. Ya estamos grandes. Yo quiero mis espacios. Y nada más le dijo eso y hace cuenta que Carmona se volvió loco. Y hay un montón de clics en Twitter y en TikTok y en YouTube y en todas partes. En donde está hablando con Pati Navidad y le dice que, pues, él quiere algo serio. Pero que siente que no es recíproco. Que entonces, ¿qué hace? Que si se aleja o no se aleja. Bueno, hablando con todo el mundo del problema. Menos con Dania, con la respectiva. Y viven en el mismo lugar, Shanique. Imagínate eso. Y encerrados. Y encerrados, sí. Frente a frente se ven y jajaja, pero no se hablan. Entonces, o sea, de verdad, Carmona me impactó porque, o sea, es una persona madura. Ya es un hombre maduro. No es un chiquillo de 14, 15, 20 años todavía. No, ya es un hombre maduro. Y me impacta su reacción. O sea, como si no hubiera experiencias en otras relaciones. Como para saber, ¿qué le puede molestar a alguien o no? Los que somos celosos, esa es una enfermedad incurable. Es como ser gay. No se quita como el catarro. Eso dura para toda la vida. Naces celoso. Creces celoso. Te vuelves adolescente celoso. Te vuelves celoso y te mueres celoso. Esa es la verdad. ¿Sí o no, Hernán Emilio Álvarez? Mira, a mí es más fácil que se me quite lo gay que a Carmona lo celoso. Yo creo que la encaró a Dania y le dijo, Dania, ¿quieres ser mi futura ex novia? ¡Exacto! Él no les pide matrimonio. Él les pide ser su futura ex. Está bien. La lista. Hay que hacer árbol genealógico. A mí me encantan los árbol genealógico porque, digo, sí sé quién es Carmona, no lo voy a negar, sí sé quién es Carmona, pero yo creo que fue el ex de Alicia Villarreal hace ¿cuánto? 38 años. Claro, y tú bonita con ella. Entonces hay que renovar la lista y ponerlas en orden descendente, ¿no? Dania va a ser la última en la lista. Ya el pobre no es más el ex de Alicia Villarreal, ahora va a ser el ex de Dania. ¡Exacto! Y el ex de Alicia Villarreal. Pero lo que pasa es que él ya se dio cuenta, ¿verdad? Que está feliz soltero, que tiene miles, que a su edad le llegan las chavas de 20 y las de 80. Entonces tiene todo un ramillete para dónde escoger, pero a todas las trata como si de verdad se fuera a casar con ellas cuando no se va a casar con ninguna. Es un seductor compulsivo. Eso. Y empieza a tener todos los problemas también hormonales de la edad, ¿no? Porque esto de que es maduro no es un punto a su favor. Ser maduro es ya estar cuidando los disparos, no le quedan muchos disparos. ¿Tú crees? No, yo soy un... No sé en qué situación de disparos esté. Lo que sé es que tiene algunas conductas, Shanique, que, por ejemplo, tú no podrías andar con él. ¿Tú? ¿A ti? No, hombre, a ti te gusta los cinco minutos porque te va a decir que le dices te amo a todo el mundo, que a todo el mundo abrazas, que cómo te atreves, ¿no? No, no, no. Si sabe que te diste un beso con Maca, va a decir que no lo respetas de igual manera como te respeta él ni le da su lugar. O sea, tú no nos soportarías cinco minutos, Shanique. ¿Ni él a mí? No, claro que no, no. A ti menos. No, no, no. Claro que no. Pero yo creo que a ninguna mujer. Porque donde empiezan a hacer ellas mismas y a hacer cosas normales, que para ellas son normales, porque aparte esta chica, pues, o sea, no es norteña. O sea, Arturo Carmona es norteño. Yo entiendo nuestra cultura, es muy horrenda la de los norteños mexicanos. Tenemos que cambiar muchas cosas y de construir... Pero ustedes se entienden entre ustedes. Sí, pero es horrible, Shanique. ¿Me entienden? Porque son primos, Shanique. Yo ya lo veo en un espejo. O sea, ya veo a Carmona y digo, esto no. Yo terminaría... Todos son primos. Todos son Garza Albo o Carmona Garza. Garza, García, García, Garza, García, Carmona, Garza, García, Carmona, 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 García, García. Todos somos parientes allá. O sea, la cosa es que esta chica es extranjera, no sé si es venezolana o de algún otro lado, tiene otra cultura totalmente diferente, evidentemente es más abierta en su trato con la gente, etc. Y este le está hablando de la época de las cavernas, de la prehistoria, de lo norteño de la prehistoria. O sea, no, no, todo mal, todo mal, Carmona. Se va a quedar muy solo, así. Bueno. No, ya tiene contrato para su próximo reality, da contenido. Pues esperemos que dé más, ¿eh? Porque anda. Pagar más. Porque en la casa de los desempleados le están batallando con el contenido, ¿eh? No les está yendo así que tú digas, uy, de todas perlas, andan batallando. De verdad. Y ya sacaron a uno. Yo tengo mi teoría, yo tengo mi teoría. A mí me encantaba el casting, pero es un casting viejo. Cuidado que hay que tener siempre cuando uno hace un casting, que el casting tenga gente de todas las edades, porque cuando haces un casting viejo pasa esto. Ves a un señor de cincuenta y tantos haciendo el ridículo como si fuera un quinceañero. El casting es viejo. El contenido está bien, está muy bien producida. El elenco es maravilloso, nada más que es un elenco viejo. Y a nadie le gusta ver un elenco viejo. Hay que tener gente de todas las edades. Equilibrio, equilibrio, equilibrio. O sea, porque ¿de qué estamos hablando? ¿De qué es ridículo que un señor de cincuenta esté peleando como si fuera un adolescente? Ya si hubiera un adolescente, pues funcionaría. Lástima por no aguantar a los más jóvenes. Pero bueno, ese es el punto. Si entras a un real y que sabes que entras a que se te bote la canica, entras a divertirte, entras a humillarte, entras a mostrar la la víscera. Y pues lo que está fallando. Está fallando porque pues quien quiere ver a un señor mayor haciendo el ridículo, ¿no? Es como gracioso, pero bueno. Oye. Es de los que más está dando que hablar, porque está Leida Núñez y parece el árbol tres. O sea, de verdad. Pero a Leida Núñez también, a Leida Núñez no es, no es precisamente, no está para ser un protagónico como Marimar, me explico. O sea, a Leida Núñez ya está como para hacer la mamá de Marimar. Y Marimar era huérfana, entonces no hay papel. Muy mamá. A Leida es muy grande. O sea, ¿cuándo era portada a Leida de las revistas de caballeros? Ya ni existen las revistas de caballeros. ¿Ya no existen? Ya no, nadie no existen, ya casi no hay revistas impresas. A Leida era portada de revista de caballeros hace quince años. Ay, no que sigan existiendo, por favor. Yo trabajo en TV Notas y trabajo en El Esto. Pero esa no es de caballeros, esa ni siquiera es de damas. Aunque tiene su sección de sensualidad del TV. Ah, sí, 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 como al final, hasta atrás. Oigan, bueno, quiero decirles, no, bueno, que ya nos vamos a ir a un corte, pero hace tres años, ya van a ser tres años, que fuimos a la marcha de las mujeres, ¿se acuerdan? El ocho de marzo, y que regresamos y a la semana siguiente empezó la pandemia. Se acabaron las clases, se acabó todo. Y yo decía, no puede ser, si a mí me escupió cada mujer que vi, y yo le escupí a cada mujer que vi hace una semana, ¿cómo va a ser que nos vamos a encerrar y nos van a cerrar todo? Y que además pensábamos que en abril regresábamos, y regresamos, pero tres años después. Pero bueno, les quiero platicar algo de la próxima marcha de las mujeres, de este ocho de marzo. Ya volvemos, no se vayan. Bueno, pues está con nosotros Saúl Maxwell, el que es tarotista, el cíclico de las estrellas, ya ha ganado cinco veces la lotería. Y precisamente antes de irnos a corte, les estaba yo platicando que ya va a ser el ocho de marzo, y que vamos a ir yo y mi hija con Pamela Cerdeira, es una comitiva de mujeres pesada. Vamos a ir a esta marcha del ocho de marzo, que cae, por supuesto, en miércoles antes del nueve, nadie se mueve, luchando porque no puede ser que los jueces se pasen diez años atacando a Horacio Palencia, un compositor que alguien lo demandó que hiciera su canción o no, y que lo hacían ir a firmar el último año a Naucalpan, venirse desde Mazatlán cada semana, y así lo tuvieron un año de algo tan absurdo, y no encuentran a ningún feminicida. O sea, se la pasan en pleitos brutos, ilógicos, absurdos, que deberían de tener un castigo para el que demanda sin razón, en vez de encontrar a los feminicidas, diario encuentran a otra niña muerta, violada, violentada, diario hay otra chica, y no puede ser eso. Entonces, bueno, ¿van a ir a la marcha? Lo primero que les quiero decir es, ¿van a ir a la marcha ustedes, Hernán y Analu? Yo no camino ni al súper. Yo no camino ni al súper. Estoy de acuerdo en todo, marchen, pero yo no camino. Analu, te puedes unir a nosotros, ¿eh? Ah, perfecto. Me encanta la idea, porque yo sí fui a la marcha antes de la pandemia, justamente fui a esa, y fue una marcha bastante impactante, porque llegaron un grupo de chicas, recuerdo, encapuchadas, que eran mínimas, todos estábamos, todas estábamos. Eran diez, eran diez, y éramos ochenta mil mujeres, y el presidente nada más habló de las diez encapuchadas. Exacto, las diez que fueron, y a esas sí les aventaron gas, y entonces todos los comités que iban marchando, todos se, o sea, fue realmente muy impactante que por diez personas pasara eso, y a mí me súper indignó. A ver, ¿cómo nos va a ir en la marcha de las mujeres? ¿Vamos a lograr que finalmente se acaben los feminicidios en México en este veinte, veintitrés, o no? Vamos a ver qué dice el tarot de las estrellas, en este día tan especial, muy buenas tardes, mi querido equipo, el equipo de Chaní, buenísimo, buena vibra por el estudio, que Dios lo bendiga, a este maravilloso equipo, de mi querida Chaní Berman, de la fórmula. Vamos a ver qué dice el tarot rápidamente, fíjate, que dice que sí, que hay justicia, la justicia se va a hacer, y van a lograr el éxito, porque salió el tarot de la justicia, cuando sale el tarot de la justicia, significa que el éxito está concretado, para este año, o sea, va a haber mucho éxito, en esa marcha, ojalá yo estuviera aquí para unirme también, pero me tengo que ir el veintitrés, pero le voy a echar toda la buena vibra. También el tarot, aquí está hablando, muy importantes, de Horacio Palencia, que se iba a resolver este problema que tiene, legal. Ya lo resolví. Ya lo resolví, qué padre, qué éxito para él, pero aquí marco el oro también, en tu estudio, en el estudio tuyo se llena de oro, y de abundancia, y que tu programa se ve muy exitoso, después de esta marcha, si Dios quiere. Ay, bueno, ojalá Dios te oiga de tu boca, a los oídos de Dios, como dicen por ahí, ¿no? Sí, así es. Oye, Saúl Maxwell, y también acabamos de ver Maite, la de RBD, ya embarazadísima, en la portada, ¿de qué revista? De cara. De cara. Salen una serie de fotos, dos muy bonitas, con unos vestuarios padrísimos, y en una sale con su esposo, con Andrés Tobar, el productor de Rocío Sánchez Azuara, este, y se ve súper bonita, y su embarazo se ve ya bastante avanzado, ¿eh? Ya, ya, ya. Bueno, platícanos. Cuando salen y dicen, estoy embarazada, ¿verdad? Como que nos crece la panza, así como que ya se libera, se libera. Ya que lo dice, te bota la panza, eso sí, estoy completamente convencida. Platícanos, Saúl Maxwell, que van a hacer bien ese bebé, ¿es nene o nena? Nena. Sí se ve, de frente un bebé, una bebé con mucha salud, este, impresionante, muy bella, también veo acá, este, ella va a estar un poco delicada, después del bebé, ojalá que Dios le dé mucha salud a esta chica, porque es como primeriza, y cuando la primeriza tiene, el proparto cambia mucho su energía. Ojalá que el universo la llene de mucha salud y bendición a mi querida Maite Perronis, porque este embarazo sale un poco delicado para ella, pero se ve perfectamente bien, ojalá que siga, que siga brillando con su matrimonio, que Dios la bendiga siempre. Hernán, ¿tú qué opinas? ¿Crees que dure ese matrimonio a la luz? Digo, esperamos que sí. Yo creo que sí, les costó mucho trabajo estar juntos, o sea, la verdad, pasaron muchas, muchos momentos turbulentos, yo creo que lo pasaron airosos, hasta cierto punto, y se ven muy contentos y realizados. Hernán. Yo no tengo el oficio ni el talento de acá del medium, pero pues le deseamos lo mejor, además si ya hay un niño en camino, por lo menos que sean buenos padres, que eso es para siempre. Exacto. Oye, también dicen que cuando un papá es muy mayor, en referencia a Mark Anthony, que no es tan mayor, tampoco tiene 54 años, pero dicen que cuando un hombre es mayor, así como cuando una mujer es mayor, tiene grandes porcentajes de probabilidades de tener un hijo con síndrome Down, dicen que un hombre cuando es mayor, tiene grandes posibilidades de tener un hijo con autismo. Entonces, ¿cómo nace el hijo de Mark Anthony? Y va a ser hombre o mujer, Saúl Maxwell. Bueno, aquí, según la carta del tarot, la carta de las estrellas, en este día tan especial, fíjate que va a salir bien el bebé, sale un bebé muy bonito, esta chica, Nadia Ferreira, este es muy joven, cuando la célula de la jovencita está muy viva, eso complementa lo que trae Mark Anthony, porque su óvulo se va poniendo débil, pero la chica, fíjate que se lo fortaleció, qué bonito, y aquí marca una hermosa niña, fíjate bien. Una niña para Mark Anthony. Bueno, pues ya veremos, apúntenlo, apúntenlo, porque apenas recién nos dijeron que van a tener un bebé, y eso es lo que les desea uno, que tengan muchísima, muchísima salud, y bueno, nos estaba preguntando Emilio, Hernán Emilio, Alvarenque, que cómo te ganaste la lotería cinco veces. Exactamente, es una historia desde niño que yo poseo, bueno, desde chico ya había tenido la visión de dar a mi madre las loterías, pero en este caso, cuando me la gané en Los Ángeles, que fueron cinco scratches a parito, la visión que tuve para ganármela, pienso que una conexión muy directa con mis ángeles, y el buen vivir y el hacer el bien. Yo tuve cuatro niños, tengo cuatro niños mexicanos que yo a usted, y después de ahí comenzaron las bendiciones para mí. Al año de tener los bebés, el primer año me gané cinco millones. Dios me dio los babies y me dio el dinero para que los criaran. a Alexi, a Ashley, Angel, y Eric. Son mis bebés, ya tan grandes, tienen veinte años, veintidós, veintitrés, veintiséis, son maravillosos, están en la universidad de Los Ángeles, y yo pienso que hay que hacer el bien en este mundo espiritual, para que Los Ángeles siempre nos traiga mucha divinidad, en cualquier plano material o espiritual. Es lo que me ha funcionado. Pero era la lotería, porque si nomás haces el bien y no compras el billete, pues no te lo ganas. Obvio, claro, yo siempre lo pensé pensando, bueno, no tengo mucha plata en momento dado para crear los babies cuando su mamá tuvo esta tragedia en Los Ángeles, dijo, y lo compré con mucha devoción, y pidiéndole siempre con esa manda maravillosa que le hice a mi Virgen de Guadalupe en el dos mil diez, y me funcionó. Y de ahí yo te, mi querida Shaline, por dar mi consulta gratis en México y Latinoamérica, porque yo le pedí, Virgencita de Guadalupe, si tú me ayudas a conseguir este premio, yo, Saúl Maxwell, yo voy a dar mi consulta gratis en México y Latinoamérica, para toda mi gente necesitada del planeta. Saúl, danos tus redes para que la gente te marque y tengan su consulta gratis. Saúl Maxwell, oficial, ay, me emocioné tantito, Saúl Maxwell, oficial, este, mi Instagram. ¿Pero por qué lloran, mi amor? Cuando toco mi baby, me pongo, así, lonely, así, pero que me emociono cuando hablo de mi niño, porque sé que es un buen trabajo. Pues sí, sí, te entiendo, cuando uno habla de sus hijos, qué emoción tan grande. Bueno, pues muchas gracias, Saúl Maxwell, estaremos muy pendientes para ver si es niña, la hija de Nadia Ferreira, y de Mike Antoni, que salga muy sanita, todo como tú lo deseas, como tú lo has predecido. Muchas gracias. Nosotros nos vamos a un corte, nos despedimos de Saúl. en apoyo a todo el equipo, bendiciones, hasta pronto. Y continuamos aquí en Janique, en Fórmula, y quiero decirles que, ay, mi Sam, es que esto no se acaba, de verdad, no se acaba. Después de todo lo que pasó, entre Yuridi, ventaneando, y los dimes y directes, y bueno, que la CGOV se metió, que ándale, no, no, este, no puedes hablar así del cuerpo de las personas, y eso está mal, y la disculpa pública que se tuvo que hacer, pues bueno, la gente ventaneando, pues ellos siguen un poco como con su postura, con su molestia, y ahora dicen que en lugar de la gente, de estar como pendiente, de seguirlos atacando, pues debería de poner más atención en otros problemas de la sociedad, y por ahí a Daniel Bisoño se le ocurrió decir, que el dueño, el actual dueño de Twitter, era Steve Jobs, quien murió en el 2011, chequen esto. El beneficio, sacar sus frustraciones y todo, pero eso se va a acabar pronto. Ojalá. Ahora que compró Twitter Steve Jobs, las redes sociales, qué bueno que existan. Y bueno, la razón por la cual, estaban como exterrando sus quejas, es porque han recibido muchísimos ataques, a raíz de todo lo sucedido, pues ataques hacia su... Pero que tiene que ver Twitter, Steve Jobs y... Ah, porque es que tú sabes que el Twitter está muy caldeado, o sea, es un medio de comunicación como muy combativo, o sea, no es igual que Instagram, que Instagram es más como de imágenes. Pero que, ¿a qué se refería? No entiendo, sigo sin entender. ¿A qué se refería? ¿Qué tiene que ver Twitter con Yuridia, o el sobrepeso? Que a ellos los han atacado mucho, por redes sociales, en base a lo que sucedió con Yuridia, entonces están diciendo que la gente, como que en lugar de estar haciendo el mal, por hacer el mal, deberían de estar preocupados, por cuestiones como los medicamentos, para los niños... Casi quieren hacer el mal, que consiga trabajo en ventaneando. ¿Para qué le gastan el tiempo en Twitter? Ah, o sea, estaban diciendo que para qué, que qué bueno que va a cambiar ahora, que Steve Jobs lo compró, pero no lo compró Steve Jobs. Steve Jobs se murió en 2011, difícilmente lo podría comprar. Exacto, el que lo compró fue Elon Musk, que ya sabemos que es muy famoso, y que desde el año pasado, creo, finales del año pasado, lo adquirió, y ya estaba haciendo como una serie de... De cambios. Mientos y de cambios, pero realmente nada de eso como, o sea, nada de eso ha abogado como para coartar la libertad, de que las personas que utilizan Twitter, pues, se dejen de expresar, ¿no? O sea, pero ellos dicen que mejor volteemos a otro lado, Shani, que en lugar de estarlos atacando, y de hacer el mal, por hacer el mal, porque nosotros, los que criticamos, hacemos el mal por hacer el mal, que los criticamos, pues entonces deberíamos estar preocupados por los retos de la calle, por los niños con cáncer, por otras cosas, Shani. Eso es lo que dicen ellos. ¿Cómo ves? Yo creo que no hay que entrar drogado a grabar. Es como, no está mal que te drogues, ya la marihuana es legal, nada más que no la tienes que fumar justo antes de entrar al aire. Yo antes de entrar al aire, lo que hacía era dormirme una cierta reparadora de 20 minutos, y entonces entraba con mucha lucidez al aire. Claro, no tenía, no tenía la, no tenía la, como se llama esta, la gran desventaja de salir a cuadro y cagarla, ¿no? Que es parte de lo divertido también. Qué bueno que ya no solo la caga Pedrito, ya la caga Pati, ya la caga, ya la caga Mis Soños. A mí me parece súper divertido que la estén cagando, porque me parece que pues hace que la gente voltee a verlos nuevamente, así que yo le deseo lo mejor, sigan cagándola, yo estaría feliz, yo si fuera Yari estaría brincando en una pata, qué bueno que mis conductores la caguen, porque los humaniza, los humaniza, ¿no? Tú Chanique la cagas a cada rato, y eso es divertido. Exacto. O sea, a todos, tú la cagas, y eso te hace Chanique. Exacto, o sea, yo no dije que Steve Jobs, pero he dicho, me he equivocado en vez de decir Laura Flores, digo Laura Zapata, digo, es que a veces uno viene de un tema, y la verdad, y tampoco es una enciclopedia, de saber que todo el mundo es en memoria. Y equivocarse es divertido, cuando uno está parado frente a tanta gente. Y lo más divertido, la verdad, después de, o sea, así un día después, de decir que son periodistas de investigación, que la verdad se lo celebro, porque sí hacen periodismo de investigación, pero sin como que no tener en el presente que Elon Musk es la persona que adquirió Twitter, cuando es un medio que utilizas todo el tiempo, y que de verdad está en rotación todo el tiempo, el nombre de Elon Musk como dueño de Twitter, pues sí me parece así que, pues muy mal, o sea, no saberte eso, pues está muy mal. Es una pantalla de humo para que nos olvidemos de, para que nos olvidemos de, de lo que dijo Yuridia. Pues también puede ser, ¿eh? Claro. Ahora te voy a decir algo, nosotros en este programa, no somos periodistas de investigación, somos. a huevo, nosotros somos comentaristas. Sí, comentaristas de espectáculo, yo siempre. Decimos lo que se nos canta. Sí, lo que se nos hincha. Sí, y nunca la Cegos nos dijo que no dijéramos, que no, que no le dijéramos nada a Yuridia. Yo creo que se dijo, mira, yo tengo mi teoría, decirle gorda no les, no les preocupó nada. Decirle gorda, ofenderla, todo eso no preocupó, pero cuando Yuridia dijo, a mí no me molesta que me digan gorda. A mí, lo, lo que realmente les molesta, es que yo haya dicho que había trampa, en esa generación de la academia. Yuridia, yo creo que un problema, más que un problema de sobrepeso, lo que tiene es revelaciones, revelaciones, sobre cómo funcionaba la, la academia. Entonces dijeron, oye, ya, discúlpate que no hable más, de la academia. Pues sí, porque si la verdad se destaparan las cosas de la academia, y el, y el tipo de personas que trabajaban en aquel entonces, o sea, los, los. No dudo, no dudo que no le hayan dado el primer lugar, porque no se lo dieron, ¿verdad? No, no, ella ganó su lugar. No lo dudo porque, que no se lo dieron porque tenía sobrepeso, lo cual, es un pecado mortal, porque, te voy a decir, Yuridia no entró ahí para modelar, el concurso no era de modelos, el concurso no era Miss México, el concurso era un concurso de voces, y ella tenía que haber ganado, y no se lo dieron por discriminación, por su figura, y en eso, ella tiene toda la razón. Pues sí, la verdad, o sea, yo también pienso que hubo ahí, pues algo raro, digo, pese a que, el que ganó, que es Erasmo, Catarino, la verdad. Que no se compara su voz, ni su carrera, con la de Yuridia. No, no se compara, yo digo que no se compara la carrera, pero no podría comparar la voz de un hombre y una mujer, ya, desde ahí es muy complicado. ni el carisma, Yuridia, te es. Su carrera no se compara, definitivamente. Tenías que haber ganado Yuridia, perdón. Lo que pasa es que, cuando sale Yuridia, hay demasiada, digamos, controversia, acerca de su persona, y entonces sí hay una persecución, por parte de los medios, que ella no sabe manejar, porque ella apenas tiene 18 años, y pues acaba de salir de la televisión, y pues no entendía bien de los medios. Yo creo que eso, impidió que ella, como que se desarrollara los primeros años, recién salida de la academia, aparte que fue el embarazo, tuvo su primer embarazo justo, como terminando. De esa academia. Y la criticaron por, por estar embarazada. Ella tenía que haber ganado, y qué bueno que finalmente alzó la voz, porque si no, se la iba a comer viva, eso que ella sentía. Y tiene razón. En un pro, pero, por ejemplo, si entras en un concurso de belleza, si es Miss México, Miss Universo, no puedes tener sobrepeso. ¿Estamos de acuerdo o no? Y no sería ofensa, decirle a alguien, ¿tiene sobrepeso? ¿O sí? Sí, sí, sería. Es que en realidad, eso es informativo, decirle a alguien que tiene sobrepeso. Pero que nadie necesita informárselo. Pero depende también, ya ves cómo le fue, a esta, Lupita Jones, que tuvo que pedir perdón, por la forma en la que trataba, a las participantes. era denigrante, Shanick. Lupita tiene que pedir perdón de la forma que trata todo el mundo. Sí, es terrorífica, esa mujer es terrorífica, la verdad. Eso dices tú, eso dices tú. Eso no digo yo, eso dice su actitud, Shanick, su forma de cortarse con la gente. Eso dices tú, porque tú no fuiste la primera Miss Universo de la República Mexicana en la historia. Ay, no, bueno, pero eso ya fue hace muchos años, no por eso te quedaron. Pero eso te quedó la percepción, dices yo soy la mujer más bella del mundo y soy la primera mexicana, pues sí se entiende que cambian. Pero mira, no voy a discutir contigo porque luego me demandas y no estoy. Qué mentirosa eres. Vámonos a un corte y ya volvemos. Yo nada más quiero decir algo y de verdad de corazón, a mí Sandra Smester, quien era la presidenta o vicepresidenta o tenía un puesto muy importante en la producción de TV Azteca que ahora está. La FIU, ¿no? La directora de contenidos. Ahora está ella, se fue a Telemundo. Pero a mí me contó Sandra Smester que tú un día lloraste, llorando así con lágrimas, Hernán, diciéndole ya no quiero producir Mexicana Universal porque me trata mal Lupita Jones. ¿Es cierto que lloraste? Así empiezan los chismes. A mí, si alguien me puede hacer llorar, si alguien me puede hacer llorar, seguro es Lupita Jones. Pero yo no lo desmentiré ni lo confirmaré. ¿Pero por qué te puede hacer llorar a Lupita Jones? No, pues así son los chismes, o sea, imagínate, o sea, creo, o sea, sería como alimentar el mito de que ella es malvada, grosera con la gente, iracunda, no, yo no creo, pero posiblemente si yo fuera un poco más sensible me haría llorar una Lupita Jones. ¿Pero dejaste de ser su productor? No, bueno, ya era un cambio necesario, pero pues yo fui su productor, fui su productor un tiempo y por suerte, y por suerte ya nunca volveré a ser su productor. ¿Ya no quieres volver a ser su productor nunca más? No, 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 es un trago muy amargo, digamos. Entonces lo que dicen de Lupita Jones es verdad. Yo creo, yo creo que cada quien habla de cómo le fue en la feria y ella va mucho a la feria. Sí, pero aparte están las notas grabadas de las pláticas que tenía con las chicas, cómo las amenazaba de yo voy a hablar de tu pasado y te tengo aquí cortita y conmigo te comportas y, o sea, muy fuerte y luego salió después de decirles drogadictas, prostitutas, no sé cuántas cosas, luego salió a pedir disculpas, ¿te acuerdas? Todo el mundo dijo esas disculpas, ¿qué? Maestra. Eso se llama control de crisis, en el control de crisis, pues te mandan a pedir disculpas, ¿no? Maestro, una pregunta, ¿las chicas que participaban en en Mexicano Universal eran prostitutas? Yo no creo, yo creo que eran chicas jóvenes y bellas y creo que esa es una de las palabras favoritas para demeritar a una mujer, así que cuando alguien dice algo así, pues sí merece todo el repudio de toda la sociedad. O sea, se los decía por ofender yo creo que eso es una actitud, es una actitud muy común de un pensamiento machista y de una forma muy fea de violentar a las mujeres y yo creo que sí, ella ya lo demostró, ella tiene la palabra en la punta de la lengua. Yo creo que así una mujer se dedique a eso, pues muy bien que cobre su dinerito, pero este no era el caso, yo creo que es nada más una forma de prestigiarlas y de ofenderlas. Es nota vieja, pero es una conversación justamente universal, ¿no? La conversación sobre vulnerar a las mujeres diciéndoles prostitutas, güey, pues muy duro, ¿no? Más cuando tú vas a marchar cuando tú vas a marchar dentro de muy poquito tiempo para visibilizar toda la agresión y todas las desventajas que tiene una mujer en México frente a las violaciones, frente a los feminicidios, frente a la poca visibilidad, creo que que otra mujer te diga prostituta, bueno, es nota vieja, pero además de que es nota vieja, siempre va a ser un tema de conversación bien sensible. Yo creo que sí, ella ya lo demostró, habló, habló de eso, lo dijo claramente, le dijo prostituta a otra, se tenía que disculpar, se disculpó, ojalá haya mejorado y ya no le diga prostituta a cuanta mujer se le para adelante que no piense como ella, que debe ser la mayoría, porque ella es una mujer bastante peculiar. Ay, y con estas palabras nos vamos a una nota nueva, no, sí es nota nueva porque no sabíamos que el productor de Mexicano Universal lloró de tanto que lo humilló. imagínate. Por eso sí es nota nueva, pero viniendo a las notas del día, esto fue lo que dijo Alejandra Guzmán, ¿por qué se suspendió el concierto que iban a hacer juntas? Alejandra, dijo, ¿Enrique Guzmán o qué dije? Alejandra, pero Alejandra no ha hablado, yo creo que no le conviene, pero fíjate cómo le manda el mensaje por su papá. ¿Quién le contó al papá? ¿Cómo supo el papá? Esto es lo que dijo Enrique Guzmán de por qué se suspendió el concierto que iban a hacer juntas Alejandra Guzmán y Faye. Vamos a verla. Mira, no puede ningún artista salir a un espectáculo en el centro de espectáculos donde lo estaban planeando hacer playback. No puede hacer playback y ella lo que quería era hacer playback. Entonces se le quería hacer playback. Y entonces Alejandra decidió cancelarlo porque no el playback no se puede como como haces y si se puede para la gente oye el que pagó su boleto por lo menos cántame, ¿no? Nada más eso que no tiene arreglos y ella lo único que ha hecho estos últimos dos años ha sido playback y salir a la tele. Bueno, pues se quede con eso. A mí me da igual Alejandra, el talento de Alejandra lo comparto con mucha gente pero el talento de Alejandra es el talento de Alejandra. Bueno, pues eso dijo Enrique Wisman que supongo yo que la información de primera mano se la dio su propia hija, si no de dónde lo iba a saber él, pero él dice que no puede una cantante cobrar por un boleto en el que va a hacer playback. ¿Tú qué opinas, Hernán? Yo opino que sí. Mira, hoy por hoy con todos los equipos de audio y con todas las maneras de coalicear en directo cuando alguien está cantando, fake no necesita hacer playback. Playback se hace dentro de un estudio de televisión, pero en un mega lugar, o sea, perdón, pero está confundido el señor padre, el señor padre de Alejandra, porque fake podría, tú lo sabes perfecto, Nalu, fake podría cantar súper bajito y con toda la ecualización, subida de volumen, un buen ingeniero de audio, la nivela, la cuida, para que ella pueda bailar y respirar tranquila mientras va a su show. O sea, hoy por hoy hacer playback es mínimo comparado con todas las formas de ecualizar y de sostener y de acompañar una voz. Además tienen coros, ellas no cantan solas, ellas tienen una voz de apoyo, una voz para reforzar los agudos, una voz para reforzar los graves, eso de que no se puede hacer playback y aparte de todo, en plena tecnología se puede usar autotune en vivo, o sea, en vivo, entonces ya hablar de playback hoy es una antigüedad. O sea, hablar de cantar, el que verdaderamente canta ya no sabemos. Y además fake canta, fake tiene un montón de éxitos, lo que pasa es que se pelea por alguna cosa. fake no canta, encanta, así o sea. pero canta lo que ella canta y la gente que la va a ver la va a ver por lo que ella canta. Y tiene su público, y tiene su público, tal cual. O sea, para cantar azúcar amargo no necesita ser, no necesita ser María Calas. No, por supuesto que no. ¿No? Yo sí opino que estando en un recinto, pues bueno, entiendo lo que dicen, este, Alejandra la verdad ha demostrado que en vivo canta muy bien, o sea, te canta igualito que el disco. Ella canta igualita que la grabación, es impresionante, muy, muy, este, precisa. Pero bueno, fe igual no tiene las mismas oportunidades vocales que tiene Alejandra, ni, ni tiene la misma, este, pues la misma escuela que tiene Alejandra, que Alejandra, pues siempre ha cantado en vivo. Ella siempre ha hecho eso y no le, igual no le gustó que fe quisiera cantar con sintetizadores. ¿No? Que eso lo hagan el noventa poctú. Yo creo que se pelearon por puro ego. Alejandra dijo, yo valgo, yo valgo el, yo valgo el quince por ciento de la taquilla y Faye dijo, perfecto, yo también. Y dijo, ah no, si yo valgo el quince, tú vales el diez y esa fue la pelea. Y yo también creo que fue dineros, la verdad, no creo que haya sido por un playback, pero bueno, es lo que ellos soltaron a los medios, o sea, es lo que Alejandra quiso que su papá, no ella, para que se viera más disuelto el asunto, dijera, si me explico, y entonces haces quedar a Faye como, ay pues ni canta, ¿no? Y Alejandra. Hay que preguntarle a Frida Sofía si a ella le gusta Faye. Yo creo que ¿Qué opina Frida Sofía? ¿Qué opina Frida Sofía? ¿Qué opina Frida Sofía? Porque si el padre se entera de que la, de que la socia de la hija no hace el show porque no quiere hacer playback, pues ya que vamos a andar preguntándole a los parientes, preguntémosle a la nieta, a la nieta de don Enrique que qué opina ella. Exacto, estoy de acuerdo contigo, a todos sí. Bueno, ya quiero que benevolente estoy yo. No, voy a mandar Oye, estás buenísima. Sí. Oye, y nosotros que te íbamos a demandar. Mira, tú, 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 ni de broma, escúpele, di descartado, 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 dilo. ¿Cómo? Di descartado, descartado, descartado. No, ¿cómo crees? Estamos, estamos en el mes, en el mes del amor y la amistad, jamás te demandaría. No, este mes, ya el próximo. Descartado, 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 no este mes, el mes que yo. Nosotros los amamos tanto, gracias Hernán, como te extrañaba, loco, mi Analu, hermosa, y gracias a tu equipo, y gracias a ti que nos haces el favor de escucharnos, que Dios me los bendiga, amor, los amo.